Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 67 del Festival de San Sebastián. Estamos hablando con Alejandro Lández, el director de Monos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo que qué más? He dicho un montón de cosas seguidas. ¿Qué más? ¿A qué más? No se me había dicho la expresión. Igual en colombiano es qué más. No tienes que añadir nada, sino cómo estás. Pues yo bien, ¿y tú? Bien. Me alegro. ¿Por qué decidiste contar esta historia para la película? Sé que es la típica pregunta que hacemos los periodistas, la primera siempre, para poder enmarcar la entrevista, pero es verdad que es una historia que llama la atención no solo por lo que no conocemos del conflicto y de los entresijos del conflicto, sino porque se establecen unas relaciones de poder en el grupo de la película que son súper interesantes. No sé si era por ahí la idea de contar la película. Sí, la idea viene exactamente por ahí como una dinámica que podría suceder en el patio en colegio, ¿no? Dinámicas que suceden, por lo general, en cualquier comunidad. Un deseo de ser amado, un deseo de liderar, un deseo de poder. Cómo esas alianzas y esas jerarquías empiezan a funcionar, creo que es parte de nosotros como animal social, ¿no? Como animal político, como especie. Eso y también, obviamente, una fuente de inspiración. Es el país de origen, Colombia, mi país. Y pues es un país que ha vivido durante muchísimos años un conflicto, un conflicto en las sombras, un conflicto en la retaguardia, de tantas distintas líneas de batalla. Y pues creo que yo no había visto una película, digamos, que verdaderamente lo encare de esta manera. Así que me parecía pertinente como hacer una película que es de guerra, no solo de guerra, pero que también explora lo que es este tipo de guerra. En España tenemos un mantra que es que hacemos muchas películas sobre la guerra civil. Lo que pasa es que se pueden hacer películas sobre la guerra y se pueden hacer películas sobre historias que tienen la guerra como trasfondo, ¿no? Historias humanas que ocurren en el conflicto. Yo no sé en Colombia cómo vais de cuota de películas acerca del conflicto y si hacen falta más y desde otros puntos de vista. Es que es interesante. A mí me parece muy llamativo el lugar común. Agarrar algo que es un lugar común, casi banal, y darle una vuelta, presentarlo de un formato completamente nuevo. Es casi lo que se hace en arte plástica tipo Warhol con una lata de sopa de Campbell, ¿no? Algo así. Pero si hay algo novedoso con la guerra hoy en día, y es que la guerra que se vive en Siria, en Afganistán, en Irak, es guerra muy distinta a la que conocíamos en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Tal vez nuestros abuelos o bisabuelos vivieron unas primeras filas de batallas muy épicas. Las banderas, los uniformes, las ideologías causaban unas líneas mucho más claras de batalla. Hoy en día las guerras clandestinas suceden en las sombras, suceden con operaciones escondidas, especiales, drones, robots, ¿no? Es una guerra distinta a la de hoy y se asemeja un poco más a la guerra colombiana, que es una guerra de guerrillas. Así que yo creo que le preguntas a un ciudadano medio en Estados Unidos, oye, ¿qué está pasando en Siria? ¿Qué lado estás peleando? ¿Con quién y contra quién? Y la respuesta creo que se vuelve bastante enlodada, de alguna manera, ¿no? Y además de estas guerras, luego están las guerras financieras y comerciales, que están por encima de todo eso, y que también nos tienen sumidos en conflictos, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más complejo y difícil de entender. Yo creo que las generaciones anteriores decían que no entendían a las siguientes, pero cada vez la siguiente generación o el siguiente mundo es más complejo. Claro, y la idea es meterte en ese no saber, en el no lugar, y hacerte sentir algo dentro del no saber, porque muchas veces, por eso yo creo que a la gente le encanta ver películas de la Segunda Guerra Mundial, porque por lo menos te dejan una línea de batalla bien clara, el bueno, el malo, los uniformes, hay algo como muy organizado de eso. En cambio, las guerras hoy en día, el mundo de hoy en día, está mucho más complejo en cuanto al combate irregular, ¿no? El pelear desde la retaguardia es algo que caracteriza el conflicto hoy en día, ¿no? ¿Cómo está tu carrera como cineasta? ¿Esta película cómo encaja con las otras...? ¿Esta es la tercera película? Sí. ¿Cómo encaja con las otras dos? Porque además tú venías de un mundo, creo recordar, muy distinto al cine. Con tres películas, ¿cómo te definirías como cineasta? ¿Qué tipo de cine es tu cine? Yo creo que es un cine de búsqueda, y ojalá que yo no tenga un tipo de cine, sino siga creciendo y buscando, innovando. El cine, estamos ahí para eso, para buscar nuevas formas de expresión, pero idealmente va a ser un cine que apele no solo a la cabeza, a la ingeniería narrativa, sino a la piel, al estómago, o un cine que te lleve un viaje, ¿no? Bueno, Cocalero fue como mi escuela de cine, yo no fui a la escuela de cine, así que hacer un primer documental fue para mí como una gran escuela. Y después, bueno, mi primera película de ficción, Porfirio, y ahora Monos es otra cosa, aunque yo creo que sigue explorando lo que a mí me llama la atención, y es un gran choque entre la estilización y el naturalismo, que creo que genera como una tensión muy peculiar. ¿Qué ha pasado entre las dos películas, entre estos siete u ocho años? ¿Ha pasado que hacías otras cosas? ¿Qué te ha costado levantar este proyecto? ¿Cómo ha sido el camino? Ha sido otras cosas, me encanta la arquitectura, y que diseñé algo, diseñé un edificio, una casa en realidad, y no solo la diseñé, sino la construí, y lo que al principio pensé que era un proyecto tal vez un poco menos ambicioso, fueron muchos años de mi vida, y en la noche escribía el guión de Monos, y Monos sin duda se demoró, porque es un proyecto con todos los nos, menores de edad, actores de Hollywood, no actores, animales, efectos especiales, efectos digitales, helicópteros, tomas acuáticas, así que demoró armarlo, demoró aprender también. Pues aquí está, aquí está, afortunadamente. Alejandro, gracias por la entrevista y suerte con la película. Dale, gracias. Ha sido una entrevista para Fred, de Festival Insider.